Música Que pasa chavales, aquí estamos en los momentos previos a saltar al ruedo en la feria medieval de Valdepeñas Aquí está el otro, el chenero del gambesón blanco Así que vamos a ver si nos terminamos de cambiar, viene a recogernos el hombre este del ayuntamiento y salimos a darlo todo Bueno, nada chicos, no olvidéis darle al like si os gusta Y suscribiros coño, que siempre se me olvida decirlo Es verdad, es verdad Así que nos vemos en la calle, fuerza Música 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 Música